¿Qué es lo que se llama Luis Abinader? Señores, Luis Abinader está desesperado, desesperado por lograr consensos, por lograr una reforma, por lograr una tranquilidad, por lo menos en los primeros dos años de su gobierno. Y eso es una estrategia muy elogiable, muy ponderable desde su perspectiva. Él sabe que a partir del mismo 17 de agosto el país va a cambiar y el ánimo del país, la aguantadera de la anomia, de la inoperabilidad que tiene el país en estos últimos cuatro años va a cambiar. Y él lo sabe muy bien. ¿Por qué? Necesita más dinero, tiene que hacer una reforma fiscal sí o sí. Una reforma fiscal que vamos a pagar usted y yo, porque esos empresarios camajanes que hacen grandes ilusiones y evasiones de impuestos, ellos se van a quedar ahí. Ellos van a hacer siempre, ellos van a hacer lo mismo de siempre. Con sus métodos de ilusión sofisticados, pues van a hacer lo mismo. A veces no tan sofisticados, a veces descarados. Es fulano que te va diendo. ¿Quién le mete el pico a fulano? Bueno, eso lo sabemos muy bien. Esa reforma la vamos a pagar nosotros. Para lograr ese tipo de cosas se necesita un consenso. Un consenso con la clase opositora. Y Luis Abinader lo está haciendo bien. ¿Por qué? Está buscando a los actores principales, por así decirlo. Los líderes de la oposición. Los que quedaron segundo y tercero. Por eso, desde el día uno, y quizás no, quizás no, desde antes de ganar las elecciones, él hablaba que inmediatamente venciera y a buscar consenso para hacer una suerte de pacto de gobernabilidad. Pero eso, señores, tiene sus bemoles. Porque no es tan bonito como se piensa. O sea, la forma de lograr el consenso, ¿usted cree que es diciéndole a Leonel y Abel Martínez, Leonel Fernández y Abel Martínez, mira, necesito que me des una tregua de dos años, necesito una tregua de cuatro, necesito unos meses de tranquilidad y que ustedes se sumen a las reformas por el bien de la nación. Ah, ¿ustedes creen que es así de bonito, no? De ninguna manera. Cuando se dan ese tipo de conversaciones, ahí se da la real política, que no es lo que se habla cuando se prenden esas cámaras y cuando el presidente habla con grandilocuencia y habla con demagogia, igual los demás candidatos, porque eso es un quehacer del político, ¿no? Hablar demagogia y más en República Dominicana. O sea, tratarnos como niños, eso hacen los políticos de Occidente, no nos hablan seriamente de las cosas, no hablan claro. Pues bueno, el presidente Luis Abinader, en pos de eso, y también de escoger él, quiénes son sus interlocutores y quiénes van a hacer su oposición en los próximos cuatro años, inteligentemente, pues está acelerando este proceso de conversaciones. Y tan pronto como a dos días, tres días de su victoria contundente, pues se apresta a conversar con Lonel Fernández y con Abel Martínez. El primero, Lonel Fernández, identificó el disgusto en las bases. A las bases de la fuerza del pueblo no les gustó eso de que conversara con Lonel Fernández tan pronto. ¿Están abiertas las heridas de esa derrota todavía? ¿Cómo va a ser que el líder de mi partido va a conversar con Luis Abinader y va a sentarse ahí, en el comando, en la oficina, digamos en la sede central de la fuerza del pueblo a conversar con él ahí? Y mi talento, como dicen, y mi trabajo, y mi trabajo como base, yo fajao, degañitándome para hablar con Lonel Fernández y cuadrar con Lonel Fernández ahí lo que sea y de lo que yo no voy a ser parte. Bueno, Lonel Fernández fue inteligente porque paró el sangrado a tiempo y dijo, bueno, yo tengo un cuadro viral, un asunto, pop, y frenó eso. Ahora bien, Abel Martínez. Abel Martínez tiene una situación diferente a Lonel Fernández porque él no tiene un partido, pertenece a un partido, es dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana, fue candidato del mismo, pero no es el presidente del partido, no es el líder del partido, no lo es. Y sí les puedo asegurar, señores, porque tengo fuentes en el PLD que me lo han informado, que esa aceptación solicita de la reunión con Luis Abinader creó mucha roncha. Y no es solamente porque porque no se consultó a la OTAN del PLD, al comité político, ni a las, verdad, ni a los altos mandos, empezando por Danilo Medina. No, no es siquiera eso. Es que lo que se está hablando es las razones por las cuales Abel Martínez decide recibir rápidamente a Luis Abinader. se han hecho muchos análisis al respecto. Se dice, por ejemplo, que Abel Martínez quiere, sin perder más tiempo, ser el líder de la oposición, tomar rápidamente la antorcha, la batuta, por la fuerza y por la razón en el PLD, convertirse en el líder y seguro candidato para las elecciones de dos mil veintiocho y por lo tanto este movimiento audaz da cuenta de ello. Pero no, señores, ahí es que no, no es ahí que reside el meollo del asunto. Luis Abinader, la intención de Luis, por supuesto, es lo que les digo, dame, dame espacio, no me ataques, déjame gobernar, participa inclusive con propuestas como sea en este gobierno, sobre todo en los dos primeros años, dame esta tregua y yo no te voy, no te voy a procesar algunas cosas, algunas indelicadezas que según tengo, según tengo información se han encontrado en su gestión del ayuntamiento. Les digo, son informaciones, no, no es una, no son pruebas contundentes porque no las tengo, pero sí me han dado información de que esa sería una de las armas y quizás el arma principal por la cual accionaría Abel Martínez ante esta petición de Luis Abinader. Tranquilo, no va a pasar nada respecto a persecución legal contigo, súmate a esta oposición constructiva, por lo menos en la en la primera mitad de mi gobierno y tranquilo. Entonces, señores, esa sería la razón por la cual Abel Martínez estaría rápido, raudo y veloz, abierto al diálogo con Luis Abinader. Precisamente de ese tipo de cosas no se pueden hablar en la sede del partido de la liberación dominicana, que era lo que supuestamente se pretendía, pero es que no podía ser. Ese tipo de conversaciones, ese tipo de tratativas, ese tipo de arreglos, no se puede hacer en la sede del PLD porque, repito, Abinader no es el, perdón, Abel Martínez no es el líder absoluto del PLD y mucho menos. y eso como ha causado ha causado serios disgustos porque ven Abel Martínez en este acto a un traidor, lo ven como un traidor, pero no solamente él, la purga, ay mi madre, ¿recuerdan las purgas estalinistas o no las conocían? Las purgas estalinistas en la Unión Soviética fueron muy efectivas, fueron muy efectivas pero lo hacían con razón, Stalin no se inventaba un enemigo, Stalin encontró conspiración de pe a pa, enemigos de pe a pa, militares que se sumaron a la revolución comunista por conveniencia pero en su mentalidad eran zaristas, tenían su mentalidad en otro lado y ahí entonces encontramos a más de un traidor de acuerdo a la información que tengo los ánimos de la base peledeísta están en contra de gente tan poderosa en el comité político como Francisco Javier García a quien le dieron el papel siempre de sospecha uno pensaba que luchando en pareja con Danilo Medina pero aún así lo ven como ese caballo de Troya que siempre jugó a favor de la fuerza del pueblo y ya viendo toda la película por supuesto su desenlace incluido pues entienden que es una parte activa dentro de la traición que hizo al PLD un partido enano pequeñito diliputiense como aquella historia de Gulliver y esos pequeñitos hombres en votación y el señor Francisco Javier García es uno de ellos de acuerdo a el ánimo de la base peledeísta pero también hay otro que visto derrotados sus intereses peculiares particulares pues de brazos cruzados estuvo y se perdió la plaza de Santiago porque como aquella canción no voy a mover un dedo no moví un dedo más y hablamos de el poderoso Ramón Monchi Fadul uno de los pocos dirigentes que se le que se le puede encimar y pelearle de tú a tú y decirle tú 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 al mismo Danilo Medina luego que perdió su hijo Víctor Fadul la alcaldía de Santiago pues esa huelga de brazos caído esa inacción que tuvo siendo tan importante el dirigente de Santiago pues también fue visto como parte de ese acto de traición entonces vemos como dirigentes fulgurantes que van que van escalando rápidamente ya están hablando de renovación pero de renovación inminente de renovación señores pero pero ya right now estamos hablando de Juan Ariel Jiménez que en un corte anterior en este mismo canal pues hablábamos de ese sucesor de ese nuevo liderazgo que él debía encabezar pues él lo fue manifestando con mucho respeto como él siempre se caracteriza en el programa de Víctor Gómez Casanova o en la plataforma de Víctor Gómez Casanova que se llama Víctor en vivo y ayer estuvo diciendo que con mucho respeto va a dar su opinión en la reunión del próximo lunes del comité político del PLD pero la dará a conocer al país y fue contundente al final porque dijo que va a sugerir o sea habrá cambios tiene que haber cambios radicales en el partido de la liberación dominicana y ahí vengo con los cambios radicales de lo que se habla también es de una renuncia inminente en los próximos días y a más tardar en los próximos quizás menos de un mes o un mes quizás a lo sumo del mismísimo Danilo Medina si del mismísimo Danilo Medina Danilo Medina estaría oficialmente dando un paso al costado y dejando en manos de otros la reconstrucción del partido de la liberación dominicana que como hemos visto ha retrocedido muchísimo su votación va a más de 30 años hacia atrás esa posición que ha logrado yo diría que hasta 40 porque en el 90 tuvo fue segundo lugar y uno tiene la sensación de que le robaron las elecciones entonces estamos hablando de que quizás desde 1986 o 1982 el PLD no lograba el PLD no lograba tan pírricas votaciones entonces está ardiendo está como zarza ardiente lo que está pasando como zarza lo que está pasando dentro del partido de la liberación dominicana y el presidente Abinader está haciendo su trabajo está acelerando los procesos porque necesita acelerarlos necesita cerrar las cosas rápido para asegurarse que todas las disidencias queden en su control ahora bien el pueblo dominicano ¿cuál es el papel que juega el pueblo dominicano? nosotros que vamos a ver como actores pasivos todas estas vainas ¿acaso es más importante reformar la constitución para poner supuestos candados que lo que yo consigo para comer día a día? es más importante una reforma que mis hijos no tengan una educación digna y que eso no se ha resuelto nunca en mi país que el dominicano no pueda tener un seguro de salud que tan pronto usted pierde un empleo perdió su seguro de salud y los poderes más grandes de este país las altas cohortes todo el mundo tienen seguro internacional para ellos y para sus hijos que tienen todos estos actores su vida resuelta y hablan en nombre del pueblo cuando no conocen las miserias del pueblo porque no la atraviesan y si la atravesaron hace años que superaron eso y con saña como hace muchas veces el que ve a ese igual que fue pobre como yo lo desprecia o que es pobre como yo fui más bien lo desprecia no señores que vamos a hacer nosotros al respecto que vamos a hacer ver como ver como pase esta vaina nuevamente y que el PLD si no hace una transformación profunda va a ser un ejercicio de gato pardismo todo cambia y no cambia nada que piensa usted esto es donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerde suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo como como lo sigue haciendo esta plataforma donde se cae el show atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado